Improvisando con la tubona del compa Eduardo Salió paisano mi compa por allá también de la región de Angostura Vámonos con Manuel para mis amigos Bajo la clave del M1 y mi valor empecé a chambear Ahora soy de los mal buscados y mal soldeados de Culiacán Yo no era malo pero me hicieron los duros golpes de profesión De mi familia se aprovecharon y les temaron mi corazón Con el comando de empecherados a todo lacra empecé a matar Le dieron vida al mismo demonio y no hayan como de lescapar Una promesa ya está cumplida A mi hijo así se los prometí Con mi alma en odio la venganza Con mi cuchillo los vi morir Con el coraje ya estoy tranquilo Más no confíen de lo que ven Si no quieren que la bomba truene La mecha no vuelvan a encender Con mi comando bien encolvado Para los llanos yo ya me voy Yo soy Manuel para mis amigos Y el ondeado para el traidor Después compadre quedamos Manuel para mis amigos El ondeado para el traidor Claro que sí después compadre seguimos por acá con En este corridazo Seguimos por acá con los pasajes Los pasajes del mayo Con mi el norte Los pasajes del año Por acá con mi Esparcego Esparcego El when Av Besame Seguimo se hu ju Bon Gracias.